Cuando hemos valorado esta situación me ha recordado a una PNL que presentó mi grupo parlamentario hace una semana sobre el servicio de intérpretes y traductores de la policía. Recuerdo el principal motivo que expuse en esta misma comisión y es el problema que supone las insuficientes plazas de empleo público junto a la mala gestión de este servicio en el ámbito de la seguridad. En esta breve intervención querría subrayar cuáles son los factores que hacen que este servicio esté hasta arriba. Como denuncian, por cierto, desde hace tiempo, desde Comisiones Obreras del Ministerio del Interior. Vamos a intentar responder a la pregunta por qué se están dando colapsos en el sistema de citas de DNIs y pasaportes. El primer elemento que afecta es el aumento de la demanda del documento por los ciudadanos. En el año 2006 se implantó, como sabrán, el formato de DNI electrónico, coincidiendo en 2016 con las renovaciones de los documentos que caducaban a los 10 años, como el volumen de documentos a tramitar año a año es fácil de predecir, dado el carácter cíclico de la renovación, ya entonces se preveía el colapso del sistema del año 2016 y los siguientes. Y efectivamente, de los 4,9 millones en 2006, se pasó a los 6,8 millones en 2011. El segundo elemento, la falta de personal. Las políticas de destrucción de empleo público han supuesto la inexistencia de convocatorias de plazas de empleo público en los últimos cinco años, lo que supone que un 30% de funcionarios se echen en falta. Y la gran pregunta es, ¿cómo 1.400 empleados públicos pueden hacer el trabajo que antes hacían 2.000? Y un dato más sobre el colapso. El 70% de las 289 oficinas de expedición de documentación se encuentran en situación técnica de saturación. El 70% superan los dos meses de espera. El tercer elemento es la no optimización de horarios de atención al público y tiempos de expedición. Este es de los pocos servicios de la Administración General del Estado, por no decir el único, que ha ampliado sus horarios al público con la intención de absorber la demanda. Aún así, no ha sido posible. El cuarto elemento son las tecnologías. Si el problema del número de personal no fuese suficientemente grave, durante este último mes de junio se han dado numerosos fallos técnicos que están dando los obsoletos equipos informáticos y el software que se utiliza para expedir los documentos. Con la implantación del DNI 3.0, el Ministerio del Interior anunció hace más de un año y medio la renovación de los recursos materiales de las oficinas. Todavía siguen esperando. Concluyendo, el plan que propone el Grupo Socialista es un buen gesto, aunque es insuficiente. Lo esencial aquí es la urgente y necesaria convocatoria de plazas acorde con la demanda real del servicio. Pese a ser insuficiente, nuestra postura va a ser favorable. Hemos presentado una enmienda a esta proposición no de ley en la que pedimos garantías para que la prestación de este servicio siga siendo público y de calidad. Muchas gracias.